El mundo de los Greenpeace es muy divertido Somos frisques, dulces, ricos y verdes, vegetales Vimos en volcanes, somos muy amigos Somos frisques, pueblos, ricos y alegres, vegetales Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos Somos todos diferentes, estamos muy bien Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos Somos todos diferentes, estamos muy bien Rapacho y mochilo, siempre bajo el pincho Somos frisques, socios, sí, amables y tiernos, vegetales Basta con nosotros, siempre nos ayuda Somos frisques, frescos, sí, astutos y grandes, vegetales Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos Somos todos diferentes, estamos muy bien Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos Somos todos diferentes, estamos muy bien Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos Somos todos diferentes, somos negros y amarillos Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos Somos todos diferentes, estamos muy bien Somos blancos, somos negros y amarillos Gracias por ver el video.